Hola, hola, colegritos lovers, ¿qué tal están? Espero que se me ve bien Y en el día de hoy, pues no, no estoy mostrando a cámara porque Está en la pieza de mis papás y a ellos no les gusta que se vean Pero eso sí les voy a contar que recién he estado jugando aquí en la pieza de mis papás Y Elo Salió volando Y decidí ir a buscarla Y encontré Encontré en el armario Juntó a otros papeles, aunque miren lo que encontré Aquí voy a alumbrar con la linterna para que vean Vamos, cuso Ya Miren lo que encontré Miren Este es un secreto entre nosotros No se lo cuenten a nadie De verdad Elo no puede saber nada sobre esto Aunque ustedes sí, sí saben Falta alguien más Y yo sé lo que va a pasar aquí Si mis papás no han estado aquí en las mañanas es por algo Ahora me di cuenta por qué Solo falta una pieza del puzzle Antonio Bueno, este es el spoiler más grande que me he guardado Bueno, bye Y eso era lo único que les quería contar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Eres una sorpresa? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¡Gracias por ver!